Ya hicimos el pesebre y nos quedó muy lindo. Le pusimos todas las cosas que comprometió a Raquel en su último viaje a Europa. Sí, yo mismo hice el fondo con montañas, el cielo muy azul, estrellas, muchísimas estrellas. ¿Sabe cuál es la estrella más bonita para mí? La de Belén. Mi mamá me dijo que yo era todo un artista. Lo felicito, Benito. No, si ahora solo falta ponerle las guirnaldas en las paredes y en las puertas. Si quieres, vamos por los lados del centro, que allá hay un almacén que venden cosas lindas, hermosas y no son tan caras. Antes de visitar cualquier almacén, yo preferiría que usted me acompañara a otro lugar. Si no tiene inconveniente, claro. No, yo la acompaño donde usted me diga, Sarita. Vamos a la oficina del arquitecto que planeó la construcción del apartamento que se está construyendo en la casa. No, francamente no lo entiendo, arquitecto. ¿Me está diciendo que usted no es el encargado de la construcción del apartamento? Desde luego que no, puesto que doña Gabriela suspendió a última hora ese proyecto. ¿Que lo suspendió? Eso fue lo que me aseguró la empleada de ustedes, Eva Rodríguez. Tan pronto me hice presente con los planos. Me dijo que doña Gabriela había suspendido la construcción de ese apartamento. Lo cual se me hizo muy extraño. Y muy desagradable a la vez. Porque yo ya estaba preparado para hacerme cargo de ese trabajo. ¿Entonces usted no envió a tres obreros a la casa? No he enviado a nadie, absolutamente. ¿Qué es lo que está pasando, señorita Sara? Me parece insólito que usted venga a preguntarme esto. No. No está pasando nada. Todo. Todo está en perfecto orden. No tengo esa impresión. Porque usted debería saber cuál fue la decisión de su mamá. Mi madre acostumbra a obrar por su propia cuenta sin pedirle consentimiento a nadie. Y fue por eso que me atreví a venir hasta acá para hablar con usted. Disculpe la molestia. Estoy para servirle. Aunque le confieso que sigo disgustado con doña Gabriela. No fue correcto que me hiciera perder el tiempo en un trabajo que jamás se realizó. El pesebre que más me gustó fue el de la iglesia del Carmen. El padrecito tiene mucha experiencia en pesebres. ¿Sabe? Yo soy muy amigo de él. Y me aconsejó que siguiera la carrera sacerdotal. Pero yo no quise. Mejor dicho, yo no me sentí capaz. Sarita, ¿está escuchando lo que le estoy diciendo? Sí, sí, Benito. Es que la noto muy pensativa. ¿Le pasó algo en la oficina de ese arquitecto? No, no pasó nada. Ah, yo creí que había pasado. Pues como salió con esa cara tan pálida, ¿fue que le dijeron algo malo? ¿O qué, Sarita? ¿Algún problema con la construcción del apartamento? No, no, ningún problema con el apartamento. Un problema puede ser otro. Y muy diferente.